la clase la clase ahora sí tú comenzás Pilar bien esperame un poquitito es que no los veo ahora sí bueno, muy buenos días, gracias por sumarte a esta actividad que la hemos vinculado a la semana de la educación artística que es una actividad organizada por el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio y el Departamento de Artes como formador ¿cierto? se quiere adherir a esto y por eso ahí lo hicimos extensivo a todo el público bienvenido Alejandro, gracias por sumarte a este conversatorio Pintura Hoy gracias a los profesores Francisco Bruna y Luis Almendra quienes van a comentar, van a moderar este encuentro, esperamos que esta actividad nos permita conversar en extenso Alejandro sobre tu trabajo y en especial ¿cierto? todas las miradas que tú tienes respecto del paisaje de abordar el paisaje desde la pintura las reflexiones que un pintor hace también desde la práctica de un oficio así que ojalá que sea una conversación productiva para nuestros estudiantes y para el público en general Francisco muchas gracias por la invitación gracias y bueno primero dar las gracias a Alejandro que había aceptado la invitación la verdad es que nosotros en en la asignatura de lenguaje introducción a los lenguajes pictóricos estamos viendo justamente paisajes y yo había conversado anteriormente con los alumnos les había mostrado tu trabajo con algunas imágenes de tu página y y se me ocurrió la idea de como de concretarlo en un conversatorio porque creo que justamente en este contexto que estamos ahora eh lo bueno que tiene es que podemos tener como justamente eh no sé la posibilidad de conversar contigo a lo mejor hubiésemos estado en otro contexto quizás hubiésemos tenido que conformarnos con ver tu libro en cambio aquí en este la posibilidad que nos da estas plataformas digitales de poder comunicarnos bueno eso sería lo 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 primero así que agradecerte que hayas querido participar para hablar un poquito de tu trabajo porque esto les va a servir mucho a ellos y bueno y a todos los que quieran participar el día de hoy voy a presentar a Alejandro primero voy a hacer una pequeña introducción de su de su carrera ya y después de eso voy a empezar con una actividad en Chico Villa no es una actividad pero quiero proyectar un video que va a ser muy cortito de tres minutos y de ahí vamos yo quiero atar la conversación con Alejandro también por otro lado se me estaba olvidando eh eh Luis Almendra también eh muchas gracias por participar entre los dos nos conversamos y hemos conversado harto por Whatsapp con este diario ojalá poder seguir hablando ojalá de la pintura eh de aquí para adelante lo que más se pueda eh y por eso tiene el título este de esta reunión de pintura hoy ya porque queremos como en el fondo eh proponer o plantear la 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 pintura y la pintura contemporánea como como una de las disciplinas importantes eh para poder situarla ya sea en el ambiente en el ámbito pedagógico o o artístico como tal ya eh Alejandro Quiroga eh nace en Santiago de Chile en el año 67 estudió eh licenciatura en arte en el Instituto de Arte Contemporáneo Santiago de Chile realizó un workshop en el año 93 que estábamos hablando adelante con Pilar en la Universidad de Alcalá de Henares en España eh también el año 97 realiza un seminario de retórica con Gonzalo Díaz y del año 99 al 2000 realiza Painting and Composition de Art Students League of New York USA eh ha recibido varias varias becas eh para realizar estos estudios entre medio algunos fondar también eh ha recibido algunos premios pero a lo que más destaca son sus exposiciones tanto colectivas como individuales no las voy a mencionar todas pero creo que las más relevantes a mi juicio son las de la última que tiene que 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 después vamos a conversar un poco que es la boca llena de silencio que realizó en el Museo de Arte Contemporáneo el año 2019 y eh la la exposición en el Mavi que se llamaba Paisaje ¿cómo se llamaba esa Alejandro? Paisaje que es como la que la que nos interesa así como muy potentemente para para esta exposición ¿ya? voy a dejar de compartir ahora el PPT porque quiero compartirle un video y sigue entrando mucha gente lo cual es muy bueno eh voy a colocar aquí un video y quiero que le pongan atención dura tres minutos no se van a aburrir de hecho yo creo que debería gustarle y de ahí vamos a compartir sonido vamos a ver vamos a ver ¡Oh! Misery, like you say you do A man in the park Read the lines in my head Told me I'm strong, hardly ever wrong I said, man, you mean that you had plans For both of us that involved a trip out of town To a place I seen in a magazine That you left lying around I don't have you with me But I keep a good attitude Do you miss me? Miss, miss me Like you say you do I know you'd rather see me gone Than to see me Through my hate There I am Where I am And the life in a way Next door on TV Flashing It's a comedy Of errors you see It's about taking a fall To finish on to oblivion It's easy to do And I try to be But you know me I come back When you want me to Do you miss me? Miss, miss me Like you say you do Yeah Bueno, muchos se preguntarán ¿Qué significa? Estamos hablando de pintura Pero les mostré un video De un cantante Que se llama Elliot Smith Y la coloqué ahí Alejandro Porque encontré esta pintura tuya Que es de una de tus expos Que se llama Escuchando a Elliot Smith Entonces me pareció interesante A hacer este 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 primer empujón De la conversa Hablándonos de Tu relación Que tienes con la música Porque Yo sé que mucho Que muchos de tus trabajos Que has hecho Tiene justamente Esta relación Como de los sentidos En la materialización De una pintura Entonces Que nos contaras un poquito Bueno ¿Qué te parece primero Elliot Smith? ¿Cuál es tu? ¿Y por qué tiene este nombre Esta pintura? Y de ahí quizás Empezar a conversar un poco Son varias Son varias puntas Las que tiene la pregunta Porque Para mí Las artes Siempre Han sido Un 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 fenómeno Integrado No existe La pintura Sin la poesía No existe La poesía Sin la Sin Sin el teatro Es todo Un tejido Un tejido humano Antropológico Poderoso Que nos genera Que nos Que termina Que exista la cultura La música La música Para mí Es un acompañamiento Fundamental En todo el trabajo De taller Porque el trabajo De pintura Es muy solitario Entonces Siempre la pintura Es como Ha sido Mi compañera La compañera Que siempre está ahí Y la que me ha ido Abriendo la cabeza También Para poder entender Asuntos propios De la pintura Particularmente Como Lo que tiene que ver Con Con el silencio Con la estridencia Con la intensidad Los pasajes Las subidas De volumen Lo bajo Lo que te hace bailar Lo que te hace llorar Lo que te hace quedarte Lo que te hace irte De un lugar He aprendido mucho De pintura Escuchando música En particular A un músico alemán Que se llama Eberhard Weber Que Yo no sé Si está muerto Si se murió O está parapléjico Algo pasó Con Que un contrabajista alemán De un sello Que se llama SM Que Ahí yo Como que me di cuenta Como Como este gallo Llegaba A unos lugares Así como Bajaba Y como Y nada Pensaba Y lo relacionaba Con la pintura Aparte de eso Yo soy músico Y También En contraposición Con el mundo De la pintura Que es muy solitario La música Es como Las artes De escenario Te diría Son Básicamente Proyectos De colaboración Colectiva Una guitarra Suena Mucho mejor Si tiene Otra guitarra Al lado Por ejemplo O si tiene Un huevito Que le haga Cosas así La música Para mí Tiene que ver Con eso Como con un Aire Con un respiro Con un Tiempo de pausa También De la De la pintura En mi opinión La pintura Se hace El 80% Del tiempo Se gasta O se usa Eh Mirando Pensándola Y A diferencia De lo que Mucha gente cree Eh Viendo que Está mal En la pintura Que le falta Que ruido Tiene Eh Y eso sería ¿Y por qué Elliot Smith? Porque fue un descubrimiento De hace unos 10 años Esta pintura Es del año 2010 Yo creo 2000 Puede ser Desde 2009 O 2011 No sé Eh Fue un descubrimiento Justo yo me había casado Por segunda vez Eh Y una Prima De mi Mujer Me regaló Una serie de discos Grabados En su computador Y venía este disco Elliot Smith Y yo como que lo piqué Luego No lo caché Y dije Elliot Smith Después no lo pude Dejar de escuchar Sí Después me enteré Que Elliot Smith Había cometido Suicidio Sí Le hizo un araquiri Por lo que entiendo No No tengo La Detalle así más Pero sé Claro Se suicidó Se suicidó Y bueno Y su música Es muy Es un folk Muy melancólico O sea Es como para Ponerse a escuchar Heroinómano Se cayó En las mazmorras De la fama Claro Claro Bien Luis Oye mira Luis también trabaja con música A propósito que está acá Luis también tiene No sé si Luis Nos puedes comentar un poquito Ahí y conversar Con el Con el Alejandro Bueno Hola a todos Y a todas Y a todes Pero efectivamente Yo también En mi obra Hago esta relación O esta conexión Con atmósferas sonoras O música en general Pero antes Sí de De Referirme a eso Que puede ser Un poquito más adelante No sé Quería Quería hacerte Una consulta Una pregunta Con respecto a tu pintura Mira yo hace años atrás Hace muchos años atrás Fui a ver una obra de teatro De la tropa Que se llamaba Viaje al centro de la tierra Viaje al centro de la tierra Es una obra De una novela De Julio Verne Claro En donde dos personas Viajan Hacen una expedición Al centro de la tierra Que es un profesor Y un sobrino Y bueno De repente En esta expedición Fantástica Que hacen Por subterráneos Ellos Pierden el control Se extravían Y Y se afiebran Y empiezan a tener Una especie de delirio Y uno de ellos Comenta De que Les daba la impresión De que En las cavernas Que iban Ellos avanzando Sentían Sentían que Las cavernas Esos subterráneos Soñaban con Con las ciudades Y viceversa Y que las ciudades También soñaban Con esas cavernas Entonces Yo viendo tu obra Me ocurre Me ocurrió un poco eso De De sentir de alguna manera Que el paisaje O la naturaleza O que las montañas Sueñan de alguna manera Con las ciudades O con la construcción De las ciudades Y viceversa Y las ciudades Sueñan Con las montañas O la naturaleza Entonces Eso A mí por lo menos Me conduce A una situación Un poco De mantenerte En una zona O en un lugar Que oscila Entre Las cosas reales E irreales Entonces No sé A lo mejor Es una pregunta Un poco Muy compleja Pero Tú ¿Desde dónde Te Desde dónde Te Desde dónde Pintas Si estás En la realidad En la irrealidad Si estás En una zona O tú eres Un espectro Un fantasma Que Que pinta Acerca de sus recuerdos De estos viajes Que haces Tipo Lo explicabas En una entrevista A Rod Mui Así Haciendo recorridos Por todo Chile En auto No sé Por dar un ejemplo Pero esa es mi pregunta No sé si se entiende Muy bien Pero Se entiende Perfecto Y es súper buena Porque en el fondo Pienso la pintura Como Y sobre todo La vigencia De la pintura A pesar de que Siempre hay un gil Que trata de matar La pintura Cada diez años Que dice Que está muerta Que ya no sirve Para nada A eso me refiero Me habito Desde el misterio Que tiene la pintura Desde el lugar Único Indivisible Que tiene la pintura Es un lugar Que solo ocurre ahí El cine El cine La fotografía Incluso El sonido Yo también Trabajo con arte sonoro Siempre tiene una cosa Que Roland Barthes Hablaba del índex De que se De que se refiere Siempre a otra cosa A una cosa Que está fuera De sí mismo La pintura no La pintura Siempre se refiere A sí misma Entonces Es como Autosustentable Y me interesa El misterio Que tiene la pintura También Ese Como Es como Una especie Como de Paño Atrapalágrimas Lugar de intimidad También Lugar de comunicación No verbal Desde ahí Desde ahí Pienso la pintura Desde el misterio Como Claro Oye Alejandro Bueno En la pantalla Tú ves Una pintura Esta Una pintura Que se llama Paisaje Crepuscular Que es de Valenzuela Llano Probablemente Es de Lordón Sí Este es de Te coloqué Dos pinturas Bueno Esta está En la pinacoteca De la Universidad De Concepción Y la siguiente Que es de Esperame A ver si la puedo pasar Acá Que se me quedó pegado Y esta Que es de Nofre Harpa Que me imagino Que la conoces Te las coloqué Porque bueno Siento que son una cita Al paisaje Al paisaje A la historia Del paisajista De la pintura chilena Que en alguna parte Tú Leyendo tus textos Y bueno Y los teóricos Que hablan de tu trabajo De hecho Tú particularmente Dices que la pintura chilena Es una pintura paisajista Entonces Te coloco justamente Dos paisajes Que son de Bueno Algunos de los Pintores de renombre De nuestra Historia Pictórica Que nos puedas comentar Un poquito Cómo te sientes tú En esa línea temporal De los pintores Paisajistas Si te sientes parte De ella O no O cómo tú ves Esta relación Con estos dos pintores Me siento totalmente Parte de ella De hecho Lo estoy como Citando Y Rindiéndole tributo Todo el rato Porque En el fondo Volviendo a la música Hago como En el fondo Son como remixes Lo que yo hago Igual yo he ido A Ocoa A hacer Como levantamientos De imágenes Voy Igual Que probablemente Iba a Onofre Harpa Iba con su familia Iba a hacer Un pic-micsito Por ahí Me siento totalmente Rindiéndole tributo A estos viejos Porque Porque es como Que decía O sea La pintura Tiene un lugar Que es conmovedor Que es silencioso Y que Y que siempre llega Un tercero Como que dice No, esto no Oye, mira Voy a ir a presentar Yo seleccioné Cuatro expos tuyas La primera es Fine Tuning Volumen 4 Del año 2007 Que es una exposición En la Galería Cecilia Palma Aquí hay curatoría Y textos de Mauricio Bravo Elisa Cárdenas A mí me llama la atención Que trabajas harto Con Pedro Bonoso Que después Más adelante Podrías comentar Un poquito Cuál es tu vínculo Con él Y todo Porque aparecen Muchos textos Y claro Yo las ordené Desde la más antigua A la más nueva Quiero hacer una aclaración Perdón que te interrumpa Que el título Fine Tuning No tiene que ver Con una Angloización Como arbitraria Porque en el fondo Viene De que antiguamente Los equipos de música Y ahí nuevamente Me refiero A la electrónica Y a la música Y al arte sonoro Y a todo esto Que tenían una Al lado De los sintonizadores Del dial radial Tenían una Una Perillita Que decía Fine Tuning Que para Como que Para que se Eliminara La estática Claro Eso quería Quería aclarar Claro Sí Sí Los volúmenes Tienen que ver Porque también Con este Con esta cita También A los discos LPs O CDs O compilaciones Musicales Que le ponían Volumen 1 Volumen 2 Claro Y tienes hasta el número Hasta que número Hiciste Hasta el número 5 Hasta el número 5 Oye mira Voy a hacer un Zapping primero Rapidito de las pinturas No me voy deteniendo mucho Voy a mostrarlas primero Y después Y después Me gustaría que Conversáramos un poquito De Porque esta serie Es como particularmente Muy distinta a las otras Que vienen Como que el paisaje Parece Parece como un elemento Secundario Después se transforma En un elemento Muy significativo Y tiene Bueno Mucho Mucho de Magritte Esto Entonces Aquí Sería Interesante Que nos contara Un poquito De esta La estoy mostrando aquí Hasta que llegara La Una cosa Media surrealista En algunos casos Que nos contara Un poquito De esta primera serie Arto fuego Sí Arto fuego Y después Me salto a la otra ¿Ya? Ya Ya Perfecto Cuéntanos un poquito Cuáles fueron las motivaciones De esta De esta muestra Y eso Ya Esta muestra Es la primera muestra Después de Unos Seis años Que Dejé de pintar Que me dediqué A hacer instalaciones Con fotografía Y con sonido Dejé de pintar Después de No sé Veinte años Pintando Me vino Como una alergia Corporal A los diluyentes Y todo Producto de Sobre exposición ¿Pintaba ahí con óleo? Pintaba con óleo Y Me vino Esta alergia Después de Cinco años Que viví en Nueva York En un Que tenía un loft Muy grande Que hacía cosas Muy grandes Y que hacía Una peladura Mutante Así como De No sé Un galón De diluyente ¿Cachai? Después Me iba a acostar Al lavo Y no Me pasó La boleta ¿Cachai? Claro Entonces volví Y retomé La pintura Y retomé Retomé La pintura Con acrílico Y ahí como Que me reencanté Con la pintura Y Y también Por esta cosa Como que decía La pintura No está hecha No está resuelta Y Es como La primera aproximación Al paisaje Y Y tratando de vincular Yo Fundamentalmente Estudié grabado Entonces El grabado Es muy metódico Entonces Va de un estado De plancha A otro estado De plancha Y a un calce Con otro calce Entonces Lo que hice Un poco Fue Agarrar Trabajos De un trabajo Anterior Que tenía que ver Con una cosa Surrealista Si se quiere decir Que tiene que ver Con el símbolo Y el signo Y Todos estos signos Y símbolos Que ya De una u otra manera Había trabajado antes Los metí En el paisaje De la zona central Y hice esta Esta especie Como de De cazuela Conceptual Entre lo Que veía Y lo que pensaba Tiene mucho De grabado Mucho de grabado Y de hecho Tu pintura Es muy Muy gráfica Gran parte Muy gráfica ¿Qué relevancia Tú le das Al grabado A esa parte De tu historia No sé Formativa En relación A la gráfica El grabado El grabado Como decía Mi Como dice Mi querido amigo Enrique Zamudio El grabado Es como Un ubicatex Porque El grabado Da un tiempo De reflexión Que no lo tiene La pintura Pues la pintura Es demasiado inmediata Entonces La pintura Se tiene que entender También como Un cuerpo De trabajo Como de proyecto ¿Ya? Yo Por lo menos Como entiendo El trabajo De De pintura Es que Yo pinto Siempre En desarrollo Un proyecto Es raro Que yo pinte Como que diga Ya Ahora voy a pintar Un zapato ¿Cachai? Como Les prefiero Tomar una foto A los zapatos Pero las pinturas Como Que 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 es bueno Y malo También Porque eso Habla como De que soy Medio acastonado También ¿Ya? Necesito Como Ir Con este procedimiento Como de grabado De que De que una imagen Tiene que Tener relación Con la otra Y Y se arman Series De trabajo ¿Cachai? En ese Yo relaciono La pintura Con la Con el grabado Ahora También se me relaciona La pintura Con el grabado Porque Me interesa Como lo No espectacular El grabado Siempre Es como 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 mirado Como hijo pobre De la pintura Sí De hecho A mí Siendo Grabador Tenía Tenía una pinche Que decía Oye Él es grabador Y me presentaba Como unos pintores Y todo Follado Yo me sentía No sé si No sé si Es el pintor Pero Nada Es como Pero al final Al final De los finales Cuando se empieza A salir el ruido De la cabeza Te das en cuenta Que Es un honor No una desgracia ¿Ya? Sentía Rivalidad Rivalidad De Rivalidad De Oye Alejandro Esta Esta pintura Que está acá Hay una Hay un cambio De escala A mi parecer No sé si todos Lo notan Pero parece Que fuera Obviamente Más grande Que el paisaje Que tuviese Como perspectiva Y se ve más lejos Está hecho adrede Esta casucha Que está acá Aparece mucho después Repetido en tus trabajos Pero Pero después aparece A la escala real Digamos Aparece como si hubieses Tomado la foto Y Y Estas casuchas Como de vigilancia De No sé De los incendios Que están en las montañas En los cerros Acá parece como si fuera No estuviera copiado Textualmente Sino como que Salió de tu cabeza Así o no Sí Salió de la cabeza Mira Igual la pintura Tiene una Para mí Tiene una cosa Bien Bien espectacular O sea No espectacular Quiero decir Como Hay Hay una cosa Misteriosa Bien profunda Con la pintura Porque Ponte tú Esta pintura Que yo empecé A trabajar Yo siempre me he acercado Otra vez Como de De lo simbólico A las cosas Como de la fenomenología También como de Antropología Y Particularmente Como a nivel simbólico La torre Tiene que ver Como con la construcción De la personalidad La construcción Del ser humano La construcción De De que se va Estatificando Hacia arriba Y lo que se es Hacia arriba Tiene que ver Con lo metafísico Que puede ser Dios Puede ser El diablo Puede ser Lo que tú quieras Y puede ser La tarjeta de crédito Termino Ahí tú ves Cuál es tu Dios O a qué A qué aspiras Entonces Esta construcción Esta construcción Psicológica De personalidad De cuerpo Mente Etcétera Se corona Con esta casa Con este hogar Hogar Que aparece En otras pinturas En llamas Porque también Es un hogar Que va transitando Va cambiando De un estado A otro Eso Esa Siempre le meto Un chiste A las pinturas Porque esta se llama Mansión de la dehesa En llamas No tengo nada En contra de la dehesa Ni nada Sino que Para ponerle Un poquito De zinc Entonces Volviendo a esto Esto Es una imagen Que yo Fui asociando A partir De unas Imágenes De campo De concentración De Polque De las torres De vigilancia De los campos De concentración De Sigmar Polque Yo agarré esto Y dije Ya lo voy a meter acá Pero lo voy a descontextualizar Y ya Y ya Y se está todo Luego de unos 10 años después Yo me encontré Con una imagen De las casetas forestales De las plantaciones De pino En Argentina En la misma época Más o menos Es como una caseta Como de los años 60 Que después yo la usé Como ficha De la muestra Del Mavi Y es lo mismo Es la torre Con la caseta encima Pero en vez De tener dos aguas Como esta Tiene una agua Claro Entonces Por ejemplo Después hay una Una pintura Que es de un volcán Que hablando De lo geográfico De lo telúrico De De que la naturaleza Es la que manda aquí Eh Dos años después Apareció En el portal Del Mercurio El volcán Chaitén Hace erupción De una introducción Entonces Es como que Entre engrupido Y no engrupido Pero entonces Es como De munición La pintura Esta forma De poder visualizar Bueno Si nos ponemos a pensar Un poco Estas casetas Son para visualizar Tener una imagen Más panorámica Del lugar Es como No sé A mí me da la sensación Es como que Tu entrada A esta temática Que después Ya Sería mucho más ¿Cómo se llama? Eh Predominante O que es mucho más Marcante en el último tiempo Con el paisaje Y bueno Y con todo lo que significa El paisaje Con la depredación Con el cambio climático Con Con la cosa Bueno El capital Que también Que está detrás Y todo eso Eh Es como una Es como una pequeña entrada Es como que No sé Me da la impresión Que tú estás ahí Parado Mirando El paisaje Y como que De aquí para adelante Empiezan a aparecer ya El paisaje más Radicalmente Como en un primer plano Acá pasamos al Fine Tuning Volumen 5 El 2010 Que es la Galería Animal Eh Y un libro Recopilatorio Que es el que mostré yo Al principio Que me imagino Que es este ¿Cierto? Este es el El libro ¿Qué? Sí Eh Contexto Se llama Fine Tuning Volumen 5 La Tierra que Habla La Tierra que Habla Sí Eso también te voy a preguntar Al final Porque en La Boca Llena de Silencio Por ejemplo Las salas Tenían nombres Entonces ahí también Me llamó la atención Que les colocas como No pero Dejémoslo para más Dejémoslo para más Pero mira Esta ya es el 2010 Pasaron Pasaron 3 años ¿No? Espérate Déjame ver Esta es del 2007 ¿No? Y acabamos la 2010 Y Ya parece que ahora Como que Está más cerca Todo ¿No? Ya el paisaje No está tan lejos Pero aún así Salen algunos elementos Simbólicos Como Como en algunas partes Entonces es como que Todavía está Atado un poco Ahí No sé si Luis Tú querés preguntar Algo O alguien Quiere También podemos ir Abriendo la conversación Si alguien quiere ir Preguntando Espérame un poquito Voy a leer aquí Un comentario De Ay perdón Que había alguien En el chat ¿Aquí dónde me puedo meter? Chat Luz Bravo dice Me gustan mucho Los temas que abarcan Sus pinturas Y su técnica No sé si alguien Quiere preguntar algo Luis Pero me llama la atención Esto Mira O sea Si alguien se pone a mirar El paisaje Bueno Los árboles Que se yo Las casetas Pero estos elementos De acá No sé si nos puedes contar Un poquito De eso Bueno Eso viene De trabajos anteriores De entre el año 90 Cosas así Ese Ese señor Particularmente Es un Un mimbrero De Chimbarongo Que le cambié Le cambié el mimbre Por un tronco cortado ¿Ya? De ahí saqué Esa imagen De un De Que Chimbarongo La prensa Y los reportajes Así como siniestros Como Muere Chimbarongo Eh Sequía absoluta Ya Millones de personas Ya Entonces Agarré eso también Como diciendo Ojo Que también Este Todo este Todo este Desarrollo Y este Capitalismo Desaforado Eh Está teniendo Consecuencias Directas Sobre las Comunidades Eh Que aparentemente Eh O sea Como que pasan a ser Invisibilizadas Con 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 la carretera Con el Desarrollo Con las Pasarelas Con la Desregulación En el fondo Estas 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 pinturas Son en base A fotografías Que tú Recuperas De alguna Parte En esta Serie O son O tú Las tomaste Hay Fotografías Que son Eh Que son De De mi Archivo Personal De fotos Hay Hay otras Que son Inventadas Hay otras Que son De Enciclopedia Particularmente En esta En esta En esta En esta Muestra Usé Varias Pinturas Que son De una Enciclopedia El Ateneo Eh Que una Enciclopedia Argentina Que estaba En la casa De mis Papás Eh Esta Particularmente Esos son Como unos Graneros En Suecia Eh Aquí Me vino Una cosa Que en En el fondo Empecé Como a Entender Con esta Exposición Y con Este Trabajo Con esta Serie Trabajo Empecé A entender Una cosa Eh Yo unos Diez Años Antes De Hacer Este Cuerpo Trabajo Vi Una retrospectiva De Edward Hopper Y Y Lo que Tenía Hopper Era que Le interesaba Lo no Espectacular Lo secundario Lo que Pasaba Como Desapercibido Eh Y Después De Como Te digo Después De Diez Años Empecé A Entender Ciertos Códigos De Poder De Poder Que Eh Poder Ver La belleza Del Paisaje Secundario Ese paisaje Al cual Yo nunca Voy a Ir Porque Si salgo A mi Casa Y voy A un Paisaje Voy a Ir Entre Comillas A El Salto En Laja O El Volcano Sorno O El Lago No Se Cuanto Pero Hay Todo Un Paisaje Que Está Secundario Y Ese Es El Que Le Interesa Hopper Ese Que Pone Atención Hopper Y Ese Como Que Yo Dije Chanfla Que Hay Una Clave Y Acá Hay Un Punto Que No Ha Sido Tomado En Cuenta Ya Eh Entonces Voy a Ir Por Eso Ahora Como Soy Más o Menos Ordenado Creo Que El Mono Nos Suelta La Liana Antes De Tirarse A La Otra Tiene Relación Con La Muestra Anterior A Nivel De Procedimiento A Nivel De Paleta Lo Único Que Cambian Acá Es Que Ya Empiezan A Hacer Unos Formatos Más Más Grandes Y Empecé Y Retomé Una Una Cosa Que Es Bien Importante Que Es El Trabajo Sobre Papel Todas las Pinturas Las Pinturas Chicas Son Son Todas Pinturas Sobre Papel Oye En base A eso Alejandro A propósito Puedo preguntar Algo Yo Por favor Alejandro Mira Hay un libro Que se llama El Caminar Como Práctica Estética Que es del Francesco Carreri Y Este libro Expone mucho El acto De caminar Precisamente Como una práctica Estética A mí me da la impresión De que tú eres Una especie De No sé si serás Te basas solo En la fotografía En estos recursos De enciclopedias O de revistas Que tomas O si tú Efectivamente Caminas O eres una especie De caminante Profesional Que va recorriendo Estos espacios Y los va registrando Y de alguna manera Tu pintura También se transforma Pienso En una especie De enciclopedia Personal Subjetiva Íntima Bueno La pregunta Va Quería saber Si tú Efectivamente Recorres Estos paisajes Con tus pies O más bien Te basas En registros Fotográficos Que traes Desde otras Desde otros lugares Muchas fuentes Principalmente Lo que hago Es que ando Tomando fotos Y recorro Recorro el territorio Voy para arriba Y para abajo Y registro También Uso las plataformas De las redes sociales Entonces Por ejemplo Si veo Alguna foto De alguien Que conozco Que me gusta Le pido permiso Si la puedo Usar como referencia Generalmente Esto ya Esto Partió De una foto De una enciclopedia De la enciclopedia Del Ateneo Que estos son Troncos Flotando En el agua Como de la Industria Maderera Esto Es una muestra Que tiene ya Diez años Entonces El procedimiento Después Fue derivando A usar Solo fotografía Ya Poca imagen De archivo En la enciclopedia Y generalmente Son fotografías Mías No obstante Uso fotografías De amigos Y Les pido Permiso Hay otras cosas Que de repente No sé Veo una foto De Nacho En el Geographic Y de repente Digo ya Voy a usar Este árbol Pero son las mínimas De las veces Generalmente Ando Ando tomando Fotos Todo el día Tomo fotos Pocas fotos Con el celular Todavía uso Cámara Cámara digital Uso Pero Pero mucha cámara Mis amigos Se ríen Y me dicen Pero como andáis Con cara Tú sabes El celular Oye Alejandro Mira De Nacho Hablaste acerca Que retomaste el papel Y a mí me interesa Que nos contaras Un poquito De experiencia Como ya Un poco más técnica Porque Si nos ponemos A pensar Muchos de los chicos Incluso de los que están acá Que son alumnos No tienen acceso En este tiempo A lo mejor A tener un bastidor O ir a comprar Incluso Está muy complicado El tema de los materiales Y Y bueno En ese contexto El papel Es un material Que dentro De su precariedad Yo te voy a enseñar Espera un poco ¿Se escucha o no? Sí Dentro de su precariedad También tiene algo Interesante Que se puede lograr Con el acrílico Yo no sé Si tú nos puedes contar Como un poquito A lo mejor El proceso que tienes Como para trabajar Este material Es un papel Es un papel Que no sé Tiene algún tipo De característica especial ¿Compráis algún papel Para acrílico? ¿No? ¿Cómo trabajáis con eso? Yo compro papel Para acrílico Particularmente Con el acrílico Y con la acuarela Yo me di cuenta Que el agua En Chile Tiene muchos minerales Va a sonar medio Cúdico Pero me di cuenta En Estados Unidos Que el agua Era muy Afectaba mucho Como lo pesada Del agua En Chile Que yo creo Que en Concepción No es el caso Pero en Santiago Sí piensa que Todo el agua Que tomamos Viene de las Alcantarillas Nosotros no tomamos Agua de Ríos Ojo Entonces Tiene una cantidad De químicos Y cosas así Que afectan Muchos colores Y me di cuenta En Estados Unidos Porque yo usaba El agua Y la llave Para usar Las mismas acuarelas Y el mismo papel Que yo usaba En Chile Y el resultado Era muy distinto En cuanto al timbre Y el color Respecto a que papel usar Yo uso unos papeles Para acrílicos Pero puede ser Hoja de bloque Igual Puede ser cartón Puede ser Lo que se te ocurra Puede ser madera Puede ser una tabla Que lo puedes imprimar Y todo Lo que sigue El acrílico Es El acrílico Es medio diablo Porque Al ser En base a agua O sea En base a un Polímero acrílico Que es una cola fría Pierde volumen Y pierde timbre El color Entonces Lo que yo uso Usé por muchos años Agua filtrada De jarro Así Con filtro Pero después 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 me pasé Al agua destilada Y con el agua destilada Funciona Queda muy bien Se demora En secar Mucho más Y tiene un timbre Más Más contrastado Hay una cosa Interesante Que pasa con el agua destilada Pero en el caso Concepción El agua Es infinitamente mejor Que el agua de Santiago Ahora El procedimiento Que uso Es que siempre Parto como de un fondo Estas pinturas Parten todas De un fondo celeste Que es El que funciona Como el cielo Sobre ese fondo Me largo a pintar Y sobre ese fondo Que está pintado Que pinto con esto Hago una mezcla óptica De color Que es Tierra de siena tostada Con azul cobalto Para formar Este negro óptico Que es Como un concepto El grabado Luego Les tira Unas veladuras Mutantes Así que la pintura Anterior está Casi borrada ¿Ustedes hay El azul Prusio O no? O para hacer El cobalto El cobalto Sí Mira Cobalto Y tierra de siena Y tierra de siena Bien Oye Vamos a pasar a otra Al catástrofe Para eliminar los obstáculos Que es la penúltima Salagás Cuarto Contemporáneo Esta fue una exposición Individual que tuviste ahí Con la curaturía y texto De Camilo Yáñez Y Natalia Arcos Que me da la sensación Que no sé si son Los mismos trabajos Que tenía ahí En el anterior Y que están acá ahora O este son Trabajos distintos Es todo distinto Ahí estoy Es para ver la escala De la sala Y la pintura No Son todos Trabajos nuevos Y son todos Trabajos En Bueno Hay papel también Y ese Ese políptico De papel Ya Estoy metiendo Como una pata En una cosa Más político Más directa Igual Todo el trabajo Tiene que ver Como con desarrollo El paisaje Y como el Sistema Ha transformado El paisaje chileno Y además Lo ha transformado De esta manera Depredadora Pero lo ha transformado Para bien también Porque yo igual Voy a este paisaje Gracias a que tengo Un auto Y que está el camino Y que está hecho Y que hay víveres Hay previsiones Hay cámaras Para poder registrar Hay benzina Eso es desarrollo Eso es progreso Y ese es como El lado bueno De las cosas Que hay Oye Oye El color Ese color Que tú preparas Ese celeste Es como muy Es un color Muy extraño Es como que yo Veo ese color Y automáticamente Relaciono contigo Con tu paleta Es como que Como que parece Que lo tenéis patentado Ese como celeste Es muy real Es como que viene Es muy como De Como de Fotografías antiguas Como de Revistas Como si fueran Del pasado Pero en realidad No son del pasado Son cuestiones Son fotografías Que O lugares Que están Ahora En ese momento No sé Tiene Algo en particular Este color Que no sé Si Podría haber sido otro ¿Por qué tiene que ser Ese color Particularmente? ¿O por qué tú Llegaste a eso? A esta tonalidad Mira Llegué Llegué por esta cosa Como De Bueno Partía de azul Cobalto con blanco No No es No es Mucho más Debe tener Debe tener Tierra de Siena Porque siempre Le meto Cachaña Le puedo meter rojo Amerillo no El amarillo Apareció mucho después En mi vida O sea Es un antes Y un después Porque en los años 90 Pintábamos con muchos amarillos Y Y nada Y en el fondo El ejercicio Que yo traté de hacer acá Es cómo construir En el fondo Cómo construir Un rascacielos Con tres palos de fósforo Esa es la pregunta Está bien Está bien Oye Y ahí está Ahí está Entonces Que me pidieron Que me moviera Pero ahora Me muevo De vuelta En el fondo Era Cómo poder Construir Con Dos colores Más blancos Toda Esta narrativa Entonces El azul Y el café O sea El azul cobalto Con el Con el Tierra de Siena Tostada Me permite Manejarme En un rango De frío Y cálido Todos los frío Ese rosado Que se ve ahí En la pandereta O ese color Como damasco Si se puede decir Como tono De tarro de pintura Es el Tierra de Siena Tostado Con blanco Directo Entonces Eso me permitió Como dejar de lado La anécdota Y enfocarme Como netamente A este paisaje Mira Este cuadro Se llama Publicidad engañosa Porque tiene Un lechero Caminero Gigante De como Las torres Pero en realidad Lo que se está haciendo Con el paisaje Es llenarlo De industria Y fábrica Eso Como En la clave De color Cómo Construir Una cosa Con Con poco Elemento O sea Con poco Recurso Construir Una gran Historia Mita Mita verdad Acá ya aparecen Otras tonalidades Y después Ya en el último Aparecieron ya Muchos colores Y ahí Te quiero preguntar Después O seguimos Con la misma Con la misma Paleta acá Sigue con la misma Paleta Pero van cambiando Las proporciones Ahora Aquí Yo creo Que lo que pasó Claro Entró El amarillo Y Todo en la vida Para mí Tiene que ver Con el accidente El accidente En el sentido Del encuentro Fortuito Y Y no No premeditado Resulta que se murió Un señor Y yo era amigo De la viuda Soy amigo De la viuda Y este señor Era un pintor Amateur Pero Un pintor Amateur Muy particular Porque tenía Un taller De pintura Que era Pero Gigante Gigante Y me ofreció Comprarle Los materiales Yo le dije Sabes que yo no tengo Ni uno O sea Yo tengo un presupuesto De cierta cantidad De lucas Al año Para poder Comprar materiales Si tuve que comprar Pinceles Y un par de tubos De pintura Que eran Unos Ferrari En unas marcas Holland Para darte una idea El rojo Cadmio De Holland Vale 45 lucas El tubo De este 45 lucas Entonces Dije Ya Entonces No Ya Y resulta Que La lluvia Y terminé Heredando Todas estas pinturas Entonces Dije Ya que estoy Con este Con este Set de materiales Voy a empezar A Abrirme la cabeza A esta otra Posibilidad Que es que Me dio la vida Y ahí Empecé De a poco A meterle Color Paisajes mentales Mira Voy a apurar Un poquito Alejandro Voy a apurar Un poquito Voy a hacer Un barrio Un poquito Más rápido Para Para llegar A la A la última Que me gustaría Tenerme un poquito Más Y después Dejar las preguntas Para no extendernos Tanto Pero Acá Vaya O sea Bueno A mí Siempre Sigue el paisaje Pero La forma En que te Hay Como acercando Y alejando Como de la En la parte Representativa Igual lo encuentro Interesante Bueno Por lo que entiendo El accidente Está muy Va muy A la mano En la forma En que vas Abordando estos proyectos No sé Me da la sensación Porque hay algunos Que tienen Estas Estas pequeñas Veladuras Encima Y hay otras Donde Como esta Por ejemplo Donde los Los elementos Están mucho más Más definidos Eso Eso es Lo decides En el momento O depende También de la cosa De la distancia Que hay En relación Al elemento natural Como la montaña O no En que tú tomas Esas decisiones O no Mira por ejemplo Aquí se ve súper claro Es como que Está la casa El árbol Y encima Le pasaste un velo De un blanco O un gris Así muy tenue Y pum Se va para atrás En cambio Las otras de atrás Te gusta generar Ese contraste ¿Cómo Tomas esas decisiones Ahí Para hacer este tipo De cosas Por eso mismo De la música Toda la muestra De la sala Gasco Era todo alto Contraste Claro Sí Entonces Lo lógico Es para Para como Calmar un poco La cabeza Es Mutear Un poco Esta cuestión Y echarlo Para atrás Y Y cambiar Fíjate Que son Como que Perdió nitidez Perdió como Ese alto Contraste En el fondo Entonces Claro Hago este árbol Hipercontrastado Pero para que Se vaya para atrás O para que No me canse Mirarlo En el fondo Tiene que ver Como que Les tiro Estas veladuras Mutantes Encima Como borrándolo Claro Y voy a ver Paisaje Mavi 2017 Esta Me acordé Del paisaje Crepuscular De Llano Que era muy parecida A esa luz Media rosa Al final Así como Con ese gris Que no sé Si es el gris De la ciudad O del atardecer O del amanecer Pero Tiene esa cosa Muy fría Que es muy bonita En Puerto Rico Y la coloqué Al lado de esta Yo hice una pequeña Curatoría de los trabajos Los fui juntando Igual Es el mismo lugar Pero Esto es desde el río Y el otro Es desde la montaña Ah mira Río Maipo y Pilque Mira que eres vivo Ahí están a observar Que usted Víjito Oye Oye Alejandro A propósito De eso igual En los montajes También me gustaría Que hablaras un poquito Las decisiones De colocar un paisaje Al lado del otro Que también me ha llamado Harto la atención Cuando estás ahí en la sala Juegas mucho Con esa idea Como de Ordenarlas Por categoría No sé si será Por categoría No sé si será Por color Por el tamaño De la pintura En relación a la otra Que algunas veces No se ajustan Y no calzan ¿Cómo ves eso? Lo voy haciendo Entre como el tema Y por ejemplo En la sala En el Mavi Tú entraba Y era como Especies introducidas Versus especies Nativas Después Cuencas Costa Después Cumbres Después bajaba Y veía como Ríos Árboles Paseo en bicicleta Esto es como Muy estructurado En ese sentido Claro Ese es un estudio Sobre Kim Dorland El amarillo Lo de arriba La casa Mira Fíjate Empezaste Mira Devuélvete Devuélvete Empezaste mostrando Una torre Con una caseta Encima Sí Y ahora La casa Está debajo Está debajo En el suelo Sí ¿Cachai? Siendo La misma Idea Que doy Le doy Le doy Le doy Le doy Le doy ¿Cachai? Como que Trato de ser Lo más metodico Posible ¿Cachai? Eso por ejemplo Ya Está en las montañas Está Santiago Nevado Y aquí está Santiago En verano En la galería NAC Mostraste Mostraste Un paisaje Que era Ese mismo lugar Pero nevado Entero Sí Ya Bueno Varios años después El mismo lugar Pero Pero en verano Entonces Esto tiene que ver Con la lógica De Cezanne También Tengo como Dos máximas Una Que La La de Grieg Edward Grieg Que Que un músico Noruego Que Él quería construir Una catedral Con dos palos De fósforo Y Cezanne Que Mirando a través De su ventana Cambió La historia De la pintura No en el sentido Que a mí me interesa Cambiar la historia De la pintura Sino que Si Cezanne Pudo mirar A través de su ventana Y encontrar Todo un campo Referencial De De trabajo Y de transformación Personal Ahí Eso es lo que hay que hacer Mirar por la ventana Para afuera Es como También El poder repetir Un ejercicio Viene también Para mí Desde el mundo De la música En el sentido Que si los Running Stones Pueden tocar Satisfaction 50 años Yo también puedo Y me puedo a la libertad Como Monet Que pintó 20 veces La catedral de Rouen Y estos Como triángulos De paja En todas las estaciones Los pintó Como 100 veces Y nadie le dijo O nadie se atrevió A decirle Viejo O nadie fue En el fondo Tan carapalo O tan ignorante Decirle Viejo Estáis pegado ¿Cecha? Claro Y acá Seguo Dale No, que te digo Que en estos trabajos Ya aparecen Elementos arquitectónicos Propios de la ciudad A diferencia De los anteriores Y como que Acá Aparentemente Hay como una cosa Un poco más Más crítica Podría ser Así como más radical Antes ya aparecieron Uno Pero yo no tomé Las fotos Así como No encontré Una foto Que apareciera Más cercana Onde aparecía Como En el Aparecía Esta serie De trabajos Todos en Celeste Que dijiste Que era como Un poco más directo Aparecían personas Igual y otras cosas Pero acá aparece Aparece A mi juicio Y a otras cosas Que tienen que ver Con la periferia Con el lugar No sé si este Maipú Me da la impresión Es Pedro Aguirre Cerda Es saliendo De Santiago Esto Ponte tú Es una Pertenece A una serie De tres pinturas Del mismo tamaño De una veinte Por noventa De que son recorridos De la ciudad En bicicleta Porque antiguamente Cuando yo era chico La gente pobre Andaba en bicicleta Y hoy día La gente rica Anda en bicicleta Rica en el sentido Como conceptual ¿Cachai? Es mucho más atinado Andar en bicicleta Que andar en auto Sobre todo En una ciudad Muy congestionada La Mira El cuadro anterior Que tiene que ver Con un amanecer En Santiago Que me parece Que también No Devolvete Es el edificio Bueno Bueno Es el río Maipo Bueno Da lo mismo Hay un edificio ahí Que está Que está pintado Ese 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 está pintado No porque a mí me interese El edificio Ponte tú Me interesa Mostrar Cómo Durante la década De los ochenta Los planos reguladores De Santiago Fueron tan Y los planos reguladores De Chile En general Fueron tan Corruptos Que Se empezó a construir Sobre el arrasante Los lustrines Aparecieron estos Engendros arquitectónicos Que son los lustrines Y ahí estaba Metido El alcalde El urbanista Todo el mundo Metido Para Construir Sobre el arrasante Generando Sobrepoblación Y Sobrecarga De alcantarillados Sobrecarga Automovilística Etcétera Y ahí están Se llaman los lustrines Concepción de Aero ¿No? Sí Mucho Bueno Aquí Ponte tú Está la costanera norte O sea Perdón Las carreteras nuevas Esto En el fondo A mí lo que me interesaba Era como rescatar Esta torre de agua De Santiago Como hablar De la modernidad Y hablar De este nuevo Santiago Capitalizado Eh Eh Privatizado ¿Ya? Con el tema De estas carreteras Super carreteras Eh Que nosotros En Santiago Decimos que tenemos Un taxímetro En la espalda Salir de la calle Salir a caminar Y Tienes que pagar Y Pero bueno Y ahí está la Claro La que ocupamos Claro Claro Entonces La boca Y en ese No es eso Mira Sí Y esta es la Esta es la última Alejandro Que fue la La expo Que está Como tú dijiste Que es Que es todavía Cuéntanos un poquito A todos Qué pasó con la expo Que bueno Igual Yo creo que al final Todo eso lo va a hacer Qué sé yo No sé Le va a dar más Mística A este Gracias Mira Yo creo Que Mira Yo tengo dos Record Guinness Con esta exposición Una El primer Record Guinness Es La muestra Más larga En la historia Del Museo Arte Contemporáneo Tengo otra Record Guinness Que es La menos Visitada De la historia Ahí está Ahí está Durmiendo Se supone Que la próxima Semana Tengo reunión Es una muestra Que bueno Quedó suspendida Porque Por la pandemia Ya Bueno Aquí aparece La torre Esta pintura Por ejemplo Se llama La nueva colonización En que la gente Se está yendo De Santiago O está Habitando Los territorios Del sur O de las Regiones Ya no Por una cosa Económica Sino que Por una cosa De un De un Vivir más Conectado Con la naturaleza Como una mirada Más ecológica Esta es la casa De un amigo En Pucón Y Le cambié Tiene una ventana Tiene una ventana Y se lo cambié Por ese bollito Así como De pañamor Hippie Hippie total Sí Hay que ponerle Un poquito Esto se llama Las biólogas ¿Ya? Y las biólogas Es una Esto Originalmente Es una fotografía De la Josefina López En que Son unas amigas Viendo la cuestión Y están ahí Unas compañeras De curso Que se montaron Entonces Entonces yo le puse Las biólogas Como para Y le invento Mitad mentira Mitad verdad ¿Acuérdate? Sí Son unas biólogas Que están viendo Dónde poner Una central Técnica Alguna Trampa Alguna trampa Esa es mi mujer La Bernadita Caminando En Melipilla Es una acuarela Mira que bien Oye Me acordé De una pintura Cuber con esta Donde sale Salen unos Unos tipos Con unos perros Sí Sí Quieren mucho Y el luchín El luchín El luchín Aguarela también Sí Aguarela El luchín Cordillera seca Eso Estaba súper claro Eso es Puente a Molanas Entonces Ya cachai Que ya Hay un Cierto tratamiento Parecido Que tiene que ver Como con Con el alto Contraste Con las figuras Y fontes Pero ya El color Ya está Totalmente Zafado Eso se llama Educación de calidad Es el colegio De mis hijas El colegio de mis hijas Pero a mí Lo que me interesó Es que En el fondo Cómo la educación Es conceptualizado Como una pista Carrera Voladas mías Nomás Y es mi paisaje Y es mi paisaje cotidiano Eso es Tabancura Con las condes Donde cuando yo era chico Funcionaba La población El esfuerzo Había una serie Que se llamaba Troncal Negrete No sé si ustedes Ustedes son muy chicos Pero La gente De Cabernet Conjada Gonzalo Reyes Tenían un programa Que se llamaba Troncal Negrete Con Ron Corretes Que era un comediato Y vivían en una población Que estaba ahí Donde hoy día Están esos edificios De lujo Entonces Quería como hablar De este paso del tiempo Ya Entonces La respuesta Que yo hice A raíz del incendio De Pumanque Y de toda la Toda la quema De la ruta De Litata Y todo lo que pasó En el año 2016 En que iba a pintar Un incendio gigante Ya tenía La foto Tenía todo Una amiga Se la había Empezado a quemar La casa Me dijo Alejandro Tengo la foto Y lo voy a pintar Y lo encontré Tan terrible Que dije No Yo no quiero Que haya más incendio Yo en realidad Lo que quiero Es que vuelvan Los pájaros A los bosques Y así le puse Este cuadro Quiero que vuelvan Los pájaros A los bosques Porque quiero que haya Bosques No plantaciones De pino Por un lado Y lo otro lado Que me vino Que son Que una cosa Accidental Es que yo Tengo varias casitas De pájaros En la casa Y que las pinto Con mis hijas Y que me ayudan Ellas Y le ponen Después Llego yo Les doy Y me di cuenta Que me estaba Tomando más libertades Al pintar Estas casitas Con las niñitas Que en mi propio trabajo Por esta misma cosa Que digo Que soy muy caesón Y que soy ordenado Y que trabajo Con proyectos Entonces dije Entonces dije Ya Con toda esta serie De trabajo Que es como Muy programática Muy esquemática Que tiene que ver Con el color Dije Voy a darme una salida Y voy a retomar El tema De Fine tuning Volumen Dos O tres Ya no me acuerdo Cuál Y voy a poner Esta casa volando Recuperando esta cosa Medio Magritiana Que hablábamos Al principio Con las pinturas De los cuchillos Volando Entonces Fui para adelante Fui para atrás Y ahora estoy Ahí entre medio Claro Porque es como Que lo tomás Y de nuevo Se nota Muy claramente Ahora Esto es del Mavi No es del No es de la boca Llena de silencio Bien Oye Eso es lo que tenía Preparado Aquí vimos un poco Del trabajo De Alejandro Quedaron algunas cosas Afuera Pero en rigores Casi Casi lo vimos Todos Casi lo vimos Todos Así que Quiero Voy a dejar aquí Abierta la La palabra Por si alguien Quiere Hacer alguna pregunta Yo tengo una pregunta Que le hizo Una alumna Que le Que bueno Entre medio Preguntaban sobre Qué Querían preguntar Qué era para ti El arte Pero ya Como que ya La ha respondido Durante toda La presentación Pero hay una pregunta Que hizo una alumna Que Liliana Que no sé si está acá Que era Sí Si había algún paisaje Para ti significativo Cuando tú fuiste Pequeño O algo así Que a lo mejor Tenga algún tipo De conexión Con tu trabajo Hoy en día En algún momento Creo que lo mencionaste Pero no sé Si podrías A lo mejor Por un lado Yo fui mucho Doñigüe Cuando chico Hasta como Los 15 años Entonces Tengo dos 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 paisajes Bien Bien marcados Uno De un Campo De Un campo Arado Ese campo Lo tengo Y está Y está Registrado En el En un librito Que dice Para la Muestra La sala Gasco Que no sé Si te lo pasé Francisco No No Ahí ya Perdimos Porque tengo Como tres Pero bueno Está ahí Chupaya Es un campo Un campo Arado Y luego Un paisaje En Doñigüe También De palmas chilenas La palma chilena También Los espinos También Que más que Más que el lugar Como que son Los elementos Naturales Que te recuerdan Al Algún Algún El espino Particularmente Tiene que ver Con mi Con mi Juventud De De estudiante Arte Que tiene que ver Con el Con el trabajo Enrique Samudio De esa época Que él Fue el que Me El que me Inculcó En el fondo El El amor Por el paisaje De la zona central Como mirar Ahí Que el paisaje No necesitaba Ser una cosa Elocuente Majestosa Catarata Del Niágara Que podía ser El salto Pinmaiquel Por ejemplo Que era Había una equivalencia Y había una reverencia Que todo hablaba Un poco De lo mismo Esa es la espectacularidad Te diría que Más Los espinos Las palmas Y los campos Arados Como que me arman Una trilogía Un poco Bien Luis Tenía algo Que Alguna pregunta Que hacer O algún comentario Al Alejandro O alguien más Aquí está el chat Habilitado Si quieren preguntar Igual Aprovechando Alejandro Me fijé Dentro de lo que Puedes leer Acerca de tu obra De que tuviste O consideras A uno de tus maestros A Telles A Eugenio Telles ¿Es así? Claro Profesor De la beca De grabado Esta Y La comida Era tan mala Que Era como una sopa Con un hueso Esto Te juro que era así Entonces nos quedó Mirando Y yo le pregunté Así Todo batudo Le dije Oye Ahí está Eugenio Estuvimos caminando No sé dónde Y con Eugenio Eugenio se pasa muy bien Porque es un gallo Muy Muy digestivo Muy simpático Tiene más cuentos Que pulgarcito Entonces Eugenio Y después De esta De ser estudiante De él y todo Que fue un Un workshop Bien significativo Para mí Yo me fui A Estados Unidos Y Me quedé En su casa Unos días Y Eugenio Terminó Contratándome Como su asistente Y trabajamos Dos años Todos los días Fue un trabajo Muy Muy enriquecedor Para mí Porque yo me di cuenta Que yo No sabía dibujar En el sentido De que Yo pensaba algo Y mi mano No lo No lo No tenía No tenía la capacidad De diagrama Ahí estoy con una foto Con Eugenio Con Eugenio Entonces Eugenio me hizo Me sacó Me sacó El jugo Porque Yo tenía que De dos a siete De la tarde Hacerle todos Sus trabajos De diagrama De diagrama De Sí De armamento Puente Realidad Claro Bueno Bueno de hecho Le viste Su Una máquina Un visor Nocturno ¿Cierto? ¿Ocupaste ese visor Nocturno En algún momento? No Ya le perdí la vista Eugenio Eugenio Aquí en la audiencia Hay muchos chicos Que se están formando Como profesores de arte Y creo que Esto que puede ser En mi población Dentro de la ciudad ¿Cierto? En mi marginalidad Y creo que eso Es bien Es muy importante Para los profesores También Verlo de esa manera O sea Cada estudiante En su En su Territorio En su Espacio Espacio De evidencia Porque Desde ahí Siempre va a ver Va a estar Esta Esta respuesta También Honesta De lo que es El acto creativo Yo creo que eso Para mí En realidad Tiene importancia Con lo que tú Nos has mostrado Y la posibilidad También De materiales De estos contrastes Que quizá La pintura No tiene por qué Ser solo el desarrollo Del color En su totalidad Cuando Hacían Cuando de repente Hablaban de las pinturas azules Como tocaste Un tema Que somos más o menos Generacionales Yo veía Que era como Una radiografía Al paisaje ¿Te acuerdas? Cuando uno Metía las radiografías Uno le tomaban imágenes Y solo eran radiografías No había CD Nada Nada de esta Tecnología Entonces Después metía las radiografías Al cloro Y tú con eso Jugabas Y generaban los contrastes Y miraban las cosas azules Me recordaba un poco eso Las pinturas azules Que adelante Hablabas con el azul cobalto Como el ver Una radiografía Del paisaje Así que Bueno Como estamos dentro Mi pregunta Mi pregunta es la siguiente Porque como estamos dentro Del contexto La Semana de la Educación Artística O el Que es bastante extensa Alejandro Dura hasta octubre Pero esta es la primera actividad Y hoy día A nivel nacional También parte Tiene un eslogan Tiene un eslogan Que es pensar el presente Y eso me gustaría que nos conversarás Pensar el presente Pensar el presente De la pintura Pensar el presente Del paisaje Y como soñar el futuro También de la pintura Cuando tú dices Hay tanta gente Que quiere desvincular La pintura O sea La pintura Y la técnica Etcétera Sacarla de su validez Entonces Cómo soñar el futuro De la pintura Y del paisaje Pensar el presente De la pintura Y el paisaje Y soñar el futuro También Gracias Yo creo que Bueno Es muy interesante Tu reflexión La pintura De hecho Se habla Contitud del arte conceptual Y se deja De lado la pintura Y la pintura Para mí Es hiper conceptual Es De hecho Extremadamente Cabezona En ese sentido Siempre Se va a meter ahí Y siempre va a jugar En la liga De hecho Es una conversación Que no tiene mucho sentido Como desvincularla De la validez Conceptual Lo otro Yo creo Que uno tiene que ser Como Lo suficientemente Honesto Y resistente También Porque aquí Hay mucha resistencia Porque Entre que Tiene que ver Que la suerte La Tiene muchas aristas Tu comentario Porque Si yo quiero pensar En un futuro O como pienso Mi presente Pienso Pienso En un presente Que integra A todas las personas A todas las disciplinas Artísticas Pensando En un Chile Más educado En un Chile Más reflexivo En un Chile Más inclusivo Entonces Desde Desde Cómo Cómo encajar La pintura En este En este En este Chile En este Chile presente En este Chile futuro Pienso Que tiene que ver Como con Con la honestidad De los temas Que a mí Me importan En el fondo A mí me importa Me importa Construir Un relato Con el paisaje Para que se entienda Que el paisaje Es Es algo De cuidado Es algo De Es algo Que nos pertenece Es algo Que Que Como decía Nicanor Parra El problema Es que pensamos Que la tierra Era nuestra Déjame ir a buscar El cargador Que se me está Agregando la batería Entonces Nicanor Decía Decía eso El problema Fue creer Que la tierra Era nuestra Y Y como Hay una lista También Que se mete Como el arte El arte Como un Catalizador O posibilitador De De problemas Sociales Como Como poder ayudar A la comunidad A través del arte Porque también Hoy día Se habla mucho Que el arte No tiene una ética Y yo Si creo En el rol Del arte Que puede Transformar Una persona Como lo que decía Kamitzer Como que en el fondo El museo Se convierte En un lugar Donde Donde tú Al experimentar La pintura O el arte Se te va Como abriendo Una bóveda Interior Que tiene que ver Con la reflexión Y con Con un mundo Intangible Que permite Relacionarnos De una mejor manera Como para largo Porque en el fondo No sé si estoy Aborcando Los temas De la pregunta Es que cuando Yo creo que sí Y cuando hablas De Desarrollar Un tema Incluso O sea Yo creo que es re importante Vuelvo de nuevo A que son profesores La mayoría De nuestra audiencia Y cuando tienen que Atribirse a unos planes Y programas Que van mutando Rápidamente ¿Cómo hacer Cierto De generar Este proceso Reflexivo Que tú dices En el tiempo Yo hago varios Trabajos pequeños En papel Pinto Con distintos Materiales Pero siempre Hay una línea Conductora Entonces Claro Quizás También es importante Si pensamos De qué manera Mejorar La educación ¿Cierto? Y mejorar un país A través de la educación Artística Creo que Los profesores También deberían Brindar esos espacios De reflexión En el tiempo ¿Cierto? O sea Generar Te lo dejo ahí Tú desde tu experiencia Es que bueno Mientras más Mientras más Un niño Juega Más conexiones Cerebrales Hace Creo que Una de las Creo que Una de las Gracias También que tenemos En Chile De ser artistas Chilenos Como con la Precariedad Que existe Que Podemos O sea Podemos Con un papel Armar Una Catedral ¿Cachai? No hay limitaciones Materiales En el fondo Si hay Posibilidades En cada paso Y decisión Que uno toma Bien Oye Para ir cerrando No sé si alguien más Quiere hacer alguna pregunta Hola En la mañana En la mañana No está muy La Lesslie Hola Lesslie ¿Cómo estás Alejandro? ¿Qué tal? Hola, hola Gusto a verte Sí pues Igualmente Por aquí He estado entrando Y saliendo Porque tenía una clase Entonces me perdí Algunas partes No podía estar Todo el rato Bueno Sí mira Quería Como en relación A lo que estaba Comentando Recién Pilar También pensar Claro Yo no sé Si tú has trabajado Haciendo clases No sé Sí Sí Como tal vez Esa Esa recomendación No sé si han sido Lugares más Bueno Universidad O Universidad También Ya O sea Como esa recomendación Para La docencia Yo creo que es importante Entendiendo Lo de los procesos Individuales Que cada persona Tiene su Tal Como has señalado Tú Sus descubrimientos En torno A A tu paisaje O a lo que está Fuera de tu ventana No es cierto A estos descubrimientos En torno al color Que has señalado Tú De De qué manera Hay un periodo De cierta paleta Que después Va mutando Se va transformando Tal vez Después se vuelve Eso Quería preguntarte Como la experiencia Si es Perdón Si es que no lo has abordado Como de De tu experiencia Como haciendo clases Entendiendo que Cada persona Es distinta A quien tú Le enseñas Y por otro lado Lo de la mediación En tus exposiciones Porque Hay Hay muchas Yo estaba también En algunas de tus Exposiciones Y también pensar En eso De cómo tú te acercas A un público Cuando está la oportunidad Tal vez en años pasados No estaba esto De la mediación Tan necesaria Pero ahora Cada vez lo sentimos Más necesario De que haya una Llegada Claro Hay cosas que Que hay que experimentar Como espectador Pero Pero si para ti Es necesario eso De la mediación Con respecto a tu Es necesario Porque en el fondo Se arma un programa Y se constituye Institucionalmente Una salida Pedagógica Si se puede decir O que se abre Una discusión Y una conversación Mucho más Hacia Hacia los públicos Hacia el espectador No todo el mundo Tiene la oportunidad De De ir A los museos Entonces Yo encuentro que Mientras más puentes Se generen De un De un De un artista A un público La tercera edad Es A mí me interesan Los jóvenes Y la tercera edad En el fondo Que son como Los más necesitados De cultura Yo trato De darle A mí cuando Los museos Me dicen Oye Quería hacer esto Sí 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 Hasta He hecho unos talleres Para ciegos Fíjate En que Me relaciono Con ellos A través del Paisaje sonoro Por los ciegos Por ejemplo Después El tema Como de armar La serie De los monocromos Y todo Yo creo Yo creo Que uno Tiene que entender El arte Y como La enseñanza Del arte Como La transmisión De entender Que esto Es un ejercicio Y que no hay No hay buenos Ni malos Si no es Como Si tú Entendiste El ejercicio Con tus propias Capacidades Y en el fondo Con todo En contra Porque si tú Cuando uno va A Estados Unidos O a Argentina O a Argentina O a Brasil Que veís Los Gauguin Ahí mismo Veís Los Van Gogh Veís Los Renoir Veís Los Rembrandt ¿Cachai? Tú Ya como niño Tienes Otra Otra comunicación Con esas obras Con esa reflexión Entonces En Chile Que es como Un poco al revés Que No sé Generar reflexiones A partir de las grandes Obras de arte No está muy fácil Entonces Como Entender Que esas obras También responden A un ejercicio Y un ejercicio Que es día a día Y como Una investigación De color Y de forma No sé Es complejo El tema Bien Nos interesa mucho Que nos dejen Sus comentarios De la actividad Para ir cerrando Están medio callados Están como Parece que están ahí Medio hosteverosos Sí Por eso Di la opción En el chat También Para que puedan Dejar los comentarios De qué les ha parecido Qué ideas Quedan dando vuelta Oye Tengo una pregunta Valentina Como Hola Bueno De todo lo que De lo que vimos Anoté acá algo Como De la El contraluz La veladura Como Que hay algo De las imágenes Que Que es como Hay una Como Unida y vuelta Entre lo que se ve Lo que se permite ver Y lo que no Lo tomé también Que hablabas De la pintura Como un misterio Y también Bueno Luis habló también Algo de lo Fantasmagórico De la pintura Como Algo que está Que por ahí Puedes entrar Pero como está En esos negros Como que no No sabes bien Qué es lo que hay En ese paisaje Me recordaba Poemas De Jorge Tellier Un poco Como en la nostalgia O en ese Como algo que está Ahí un poco Dispuso Y Pensaba también En cómo Esto del paisaje Como algo Que también Lo nombraste En la relación Con Con el capitalismo Y cómo va Modificando Muy rápidamente Y muy violentamente Nuestros territorios Y ese paisaje Cambia Como el paisaje Más allá de la pintura En nuestro habitar Cambia muy Drásticamente Y nos modifica El relacionarnos Con nuestro entorno Y en ese sentido Quería preguntarte Cómo ves Lo del paisaje En relación también A la memoria colectiva A cómo A la historia También local Por ahí A cómo Puedes Relacionarlo En ese sentido Como un registro También El paso del tiempo Y de cómo Ese entorno Ya no es el mismo Como No No Se piensa también Pensando En PENCO En Concepción En el territorio En Tomé Tomé Cómo ha cambiado Un montón En el último tiempo Y cómo Esas modificaciones De la costa Cambian la forma De vida O sea Casi No hay Descartesanal Un montón De situaciones En el que Siente que La pintura Puede ir También Siendo como Un registro O una Una forma De contar Lo que Lo que vemos A nuestro alrededor Como decía Pilar Que pasa Aquí Donde estamos Parados No sé Si Por ahí Fue mi Muy Amor Todo Todo Me Esclito Pero Siento que hay algo De la De la memoria Colectiva Como si hay algo De eso De Hay 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 de memoria Colectiva Hay de De una idea Que es como Sí y no De Como una cosa De testimonio Una cosa Como de rescate Patrimonial En cierto sentido A mí me interesa Mira Me interesan Demasiadas cosas Con la pintura Con el arte En general Para comunicar Creo que el arte Sirve Sirve Para Juntar Mundos Sirve Para denunciar Y sirve Para 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 Preservar También sirve Para dar paz También La paz Es una cosa Que es como Subvalorada Un poquito Sí El arte Afortunada O desafortunadamente Es hiper Conceptual Por eso Por eso Hay tanta Decepción En el arte Porque en el fondo Creo que uno Cuando es Sale del colegio Cree que va A encontrarse En el arte Con un territorio Como fantástico Lleno de Lleno de Respuestas O lleno De puertas Que se pueden Abrir Dentro de la Cabeza O fuera De ella Y resulta Que es Todo lo contrario Tal vez Se te empiezan A cerrar Puertas Porque El arte Necesita Un propósito Y un propósito Que tiene que ver Con lo social Con lo histórico Y no es que yo Haya entrado A estudiar arte Con esta cosa Clara Sino que Tuve la suerte De que me encontré Con ciertos profesores Que me pudieron decir Oye La cosa es Es seria Y es de verdad Y esto es Tu rol social Es igual A la de un médico O a la de un ingeniero Constructor De puentes El arte Tiene una Función Que tiene que ver Con el encuentro Entre los seres humanos La La Abertura De nuevos Territorios La constatación De los territorios Existentes Para el futuro Entonces Yo creo Que en ese sentido Mi trabajo Yo Lo meto Con esta parte Como de arte Y ecología Sin Sin ser Del partido verde Mi trabajo Lo pienso Como una Llamada Atención Para Tener un Chile Un Chile Mejor A nivel A nivel De territorio A nivel De paisaje A nivel De Territorialidad Eso Yo creo Que podría Decir En relación Como a lo que A lo que Tu manifiestas No sé Si está bien O mal Tampoco Pero bueno Así soy yo Mira Voy a leer Dos cosas Que escribieron En el chat Primero Liliana Pone Cuando Contó lo del incendio Recordé algo Que quise Una Quise Una vez hacer Y no pude Hay una pintora Que me gusta En Instagram Y que tiene Una serie De pájaros muertos Y son preciosos Entonces Como teníamos Un problema Con ratones En la casa Que estábamos Cazando Porque era la única Forma de acabar Con ellos Se me ocurrió Fotografiar alguno Y pintarlo La cosa Es que cuando Lo vi ahí E intenté Tomar la foto Lo encontré Tan terrible Que no pude Bien Caterin Caterin Menna Escribe Es muy satisfactorio Conversar Mediante el lenguaje Visual Como docente Te enfrentas A un mundo Donde debes Constantemente Enfrentarte Al menosprecio De las artes Visuales A una cultura En donde hasta Los directores De los colegios No entienden Por qué es importante La asignatura Y cuál es su fin Real y profundo Ese es un tema Es un tema Bueno piensa Que sin tener Color político Porque si lo tengo Pero no estoy aquí Para hablar de política Pero cuando hay Una película chilena Dominada Nominada al Oscar Que es El agente topo El presidente De la república Hace una Cadena nacional En el mismo Momento Si es Entonces De ahí De ahí Para abajo Ahora yo No le pido Al presidente De la república Que sea un Especto En arte No tiene por qué Serlo Especto En otras cosas Pero si hay Alguien Que dice Vamos jefe Vamos jefe Este es el horario Que usted tiene que hacer Porque El agente topo Da lo mismo Entonces Y eso nos llega A nosotros directamente Porque Nosotros estamos Metidos En esa cancha Entonces Igual es una Es una batalla Importante Dentro de la Educación artística En los colegios Porque Está en un sistema Que Como tú bien dices Es complicado Es como ir remando Todo el rato En contra de la corriente Y eso Ojo Que ahora estamos En una jauja Claro Porque Hay más galerías Que nunca Hay más museos Que nunca Hay centros Culturales Levantar una piedra Y el centro cultural Y es más Hoy día Es hasta Adquirió Cierta normalidad Ser artista O estudiar Pedagogía En arte Cuando Yo Cuando éramos Más jóvenes Con la pilato Y estudiar Arte Y O sea Mi papá No voy a decir Aquí lo que me dijo Mi papá Pero Pero O sea Casi que me dijo Anda Bueno Este Traje astronauta Y partiste Júpiter Oye Bueno Vamos a dar Por terminar La reunión Del conversatorio Con Alejandro ¿Por qué? ¿Alguna mala cara? ¿Alguna mala cara? Oye Gracias Alejandro Muchas gracias Por compartir Con los que estuvieron Lo que asistieron hoy día Entre ellos alumnos Algunos profesores Personas de afuera Profesores también Que trabajan Hoy día En algunos colegios Que les interesó asistir A Pilar también Por Insertar Este conversatorio También dentro De la semana De educación artística Lo cual Tuvimos casi Cuarenta personas En la reunión Lo cual fue harto Harto porque En realidad esto era pensado Como en mucho menor escala Y se amplió Así que salió Creo yo Muy bien Y por tu sentido El humor Porque nos mantuviste atentos Casi todo Aquí Se deben haber bajado Tres o cuatro personas Pero Estuvimos todos Estuvimos todos acá Así que Muchas gracias Alejandro Y muchas gracias a todos ustedes Así que no sé Si hay alguien más Que quiera decir algo Si no lo dejamos acá Yo te quiero dar las gracias Francisco Y Pilar Y también a Luis Por la invitación Gracias que existen Estas plataformas Que las podemos hacer así Y las podemos jugar De taquito Los felicito Por toda la pega Que están haciendo Y Tengo pendiente Ir a Concepción Así que Allá Allá nos veremos Y muchas gracias Por la invitación De verdad Bien Gracias a ti Gracias a ti Gracias a todas las personas Que se sumaron a este conversatorio Que ha sido tan Agradable Ameno Exitoso también Que tengan bonita mañana Chao Que estén bien Chao Alejandro Gracias Muchas gracias Chao Chao Gracias.